nos han arruinado la navidad porque el precio de los alimentos para la cena de nochebuena hay que comprarlos con un tique aéreo porque están por las nubes esto no se sabe dónde vayas a parar el cerdo asado está de 350 pesos que costaba el año pasado por libras ahora subió cerca de un 28 por ciento y está por encima de los 450 pesos la libra pero el galón de aceite de 622 tablas ha pasado a 637 cañones el moro de guandules iniciando con el arroz calcula el vaya 34 la libra en promedio versus 25 28 el año pasado costaba y la lata de guandules a 110 pesos cuando el año pasado estaba por debajo de los 90 el que no toma esa noche se da su traguito y dar una bailadita luego el baile si dependía del alcohol que usted miriera está difícil este año